¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 8. ¿Qué nos dice? Utiliza un tarro luminescente en el pozo de pizza. Este es el pozo de pizza, pero ¿cuáles son los tarros luminescentes? Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer este desafío. El pozo de pizza es esta zona que se encuentra aquí. Y ya lo habíamos hecho en los desafíos pasados, para los que quieran ver exactamente dónde es, es aquí. Y para sacar los tarros luminescentes son los tarros que necesitamos con luciérnagas. Hay dos zonas en las cuales van a salir bastante cerca las luciérnagas. Yo les recomiendo que caigan en esta zona, en esa montaña. Ya que en esta montaña cuando es de noche van a estar saliendo luciérnagas. Les enseñaré exactamente dónde es. Estamos aquí, esta zona. Y otra zona donde salen luciérnagas, también bastante cerca de aquí, del pozo de pizza, es esta cosa que se encuentra aquí. Esta orillita de río, aquí vamos a poder encontrar las luciérnagas. Ahorita les enseño. Miren cómo en esta zona vamos a encontrar aquí. Aquí está. Vamos a recoger más. Bastante sencillo. En esa zona hay bastantes, así que aquí pueden recoger. Ahí hay unas cuantas más que son acá abajo. Les digo, aquí siempre van a poder encontrar luciérnagas para hacer este desafío. Ahí está. Les enseño la ubicación. Es esta otra vez. Y ahora simplemente vamos hacia allá a lanzar nuestras luciérnagas. Y ahora tendremos que venir, lanzarlas. Y con eso ya tenemos nuestro desafío completado. Así que quemen todo el lugar, amigos. Quemen todo. Ahí está. Con eso ya tendremos este desafío completado. Y bueno, amigos. Espero que este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos para que también sepan hacerlo. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.